Lo que hicimos fundamentalmente fue analizar los programas de Portugal, de Grecia, de Irlanda y también muy rápidamente el de España. Se constató que se está cumpliendo todos los hitos y el 15 de noviembre tomaremos una decisión. El escenario central, como les dije ayer, es que efectivamente España leje atrás el programa de rescate bancario y eso yo creo que son buenas noticias para todos. Y yo creo que sí es un elemento, yo creo que tiene aspectos muy positivos no solamente para la banca española sino para el conjunto de la Unión. Se ha puesto de manifiesto que efectivamente el programa se ejecutó y se definió correctamente y después también que ha tenido efectos positivos sobre la percepción de España. En estos momentos la percepción de España es completamente distinta que la que teníamos hace un año y pico. Nosotros hace un año y pico, yo siempre lo digo, estuvimos al borde del colapso. Hoy España está en otra posición completamente diferente desde el punto de vista de lo que es el inicio de la recuperación. Nos queda muchísimo por hacer pero no es lo mismo estar al borde del colapso que estar en una posición en la cual ya puedes mirar al futuro con más confianza aunque sabes perfectamente que te queda muchísimo por hacer porque tenemos una tasa de paro del 25%.